Gracias al internet no solo hemos conocido personas bastante talentosas, sino que este también nos ha dado un acercamiento más personal que cualquier otro medio, desde músicos hasta ilustradores. Y lo que nos importa el día de hoy, animadores. En el video de hoy estaremos hablando de un talentoso animador de casi 40 años, el cual ha estado produciendo contenido por más de una década. Sus trabajos se han visto en Adult Swim, Hub Network e incluso comerciales para juguetes sexuales. Hoy contaremos la interesante historia de David Kelly, mejor conocido como Shmorky. Una historia llena de legaciones, sospechas, traiciones y contenido bastante crudo que hace que vamos a su trabajo bajo una nueva luz. Señoras y señores, sean bienvenidos a ese lado del internet. ¡Ey, me ganaron! ¡Me rompieron! ¡Estoy asco ahora! ¡Y mi dedo, mi dedo, mi dedo y me pongo a dormir! Todo comenzó en Virginia, durante la éca de 1980, donde un pequeño David crecía en un camión junto a su madre, padrastro y dos medios hermanos. Viniendo de una familia disfuncional y violenta, éste encontraría un refugio momentáneo en el arte, obteniendo un moderado éxito en internet donde cabe resaltar su trabajo en Welcome to Great Town y Smoth, siendo este último donde ciertos fetiches salieron a la luz. Sin embargo, esto no parecería tan fuera de lugar dado el significado del título. Smoth es un título británico para cualquier forma de medio el cual considere profano u ofensivo, particularmente con respecto al contenido sexual. Él tenía el sueño de convertirse en un caricaturista profesional, por lo que decidió salir de su hogar y perseguirlo. Sin embargo, se encontró rápidamente con un gran obstáculo. La manera más cercana de ver esto es a través de un cómic hecho por él, y nos presenta una ventana a la lúgubre realidad que él vivía. ¡El año 2000! Me acababa de graduar de la preparatoria y fui capaz de demostrarle a varios potenciales empleados de lo que era capaz. Yo era inteligente y talentoso. El internet ofrecía tantas oportunidades. Nada podía salir mal. Es ahí cuando el .com crashó. Terminé viviendo en la casa de un familiar por un tiempo. Tenía problemas para volver al juego. Mis criaturas apenas podían pagar las cuentas. Necesitaba un trabajo de verdad. Mi tío me odiaba y pensaba que era una carga. Me hace sentir como una carga. En general el abuso era solamente verbal, pero no me sentía seguro ahí. Decidí entrar en un chat y buscar a alguien con quien pudiera quedarme. Y encontré a alguien que vivía en el mismo estado. Pensé que me encontró a mi salvador. Fui capaz de ofrecer mi carro como compensación hasta que tuviera el trabajo. Entonces fui libre. Apenas llegué, mi nuevo compañero me dio un abrazo. Él me dijo que me admiraba y que yo era asombrosa. No puede ser. Tú eres asombroso. No puedo creer lo que hiciste por mí. Si existe alguna forma en cómo puedan pagarte... Bueno... La primera vez que me obligó a hacerlo solamente me sentí extraño. Me sentí creer a sí mismo que fue algo que tenía que hacer, pero sigo sucediendo. Aún no tenía suficiente dinero para pagar la renta. Incluso tuve que recurrir a comisiones que me hacían sentir incómodo. Hice lo posible para sobrevivir. Y él se mantenía ahí, recordándome que tenía que pagarle de alguna forma. Aunque intenté negarme, su aterradora presencia hacía que no fuera necesario nazimarme. No estaba tan pequeño, pero era un gigante comparado conmigo. Él me manipulaba, me hacía sentir completamente sin valor, mientras me recordaba todo lo que había hecho por mí. Regresé a las salas de chat e intentaba decirle a alguien lo que había sucedido. Me llamaron un mentiroso y me dijeron que buscaba atención. Dejé de utilizar el chat y rechacé la idea de que me asociaran con ellos de nuevo. Él era bastante cuidadoso. No dejaba marcas en mi cuerpo y aunque las hubiera, nadie me hubiera querido. Yo estaba atrapado, viviendo con mi violador. Una noche silenciosamente guardé mis cosas y salí corriendo de ahí. Me subí a mi auto y conduje hasta la casa de mi familiar, con la cola entre las patas. Tiene que aceptar el hecho de que había fallado en el mundo real. Me deprimió más que nunca lo que me hizo sentir sin valor de nuevo, por lo que nuevamente tuve que ir a buscar a alguien más con quien vivir. Decidí cambiarme de estado. Completamente desaparecía el área. Mi nuevo compañero era algo flojo, pero bastante más obligable. Nunca le conté lo que había sucedido. De hecho, yo nunca le dije a nadie. Tomé cualquier comisión que saliera. No importa qué tan incómodo me hiciera sentir. Debía salir de este agujero como fuera. Los años pasaron y pensé que podía poner todo detrás de mí. Pero siempre había personas a mi alrededor que les gustaba recordarme a esa época donde era un fracaso. Intenté mostrarme como un chico rudo de internet. Se supone que esto debía irse con el tiempo. Pero no lo hizo. Siempre me sigue, no me ha dejado nunca. Es de esas cosas que se quedan dentro de ti por siempre. Tuve amigos cercanos, incluso novias, pero solo eso. Sentía que las cosas simplemente empeorarían si dejaba que el mundo lo supiera. Y es así como muchas de nosotros nos sentimos. Quiero que tomen en cuenta que esta declaración comparte ciertas características con todo lo relacionado con Shmorky. Siendo que la información parece ser falsa. O al menos, es contradecida por su exnovia. Junto a un poco más que veremos más adelante. Pasando un tiempo, logró entamblar una buena relación con los modeladores de Something Awful. Hasta que llegó con Lotax, el galor del sitio. El cual ofreció trabajo e incluso llevarlo a vivir con él. Para quien no lo conozca, Something Awful es uno de los foros más viejos de internet. Al cual se le atribuyó en creaciones como ciertos memes, animaciones e incluso Slenderman. Fue este periodo lo que podría considerarse como una época dorada. Donde se desarrollaron la mayor parte de sus parodias. Alcanzó un estilo caricaturesco con algunos de sus personajes llamados Klorofs. Similares a los pitufos en algunos aspectos, especialmente los pies. Incluso, fue aquí donde él se definió a sí mismo como queer con la ayuda de Tumblr. Parecía que nada podía salir mal. Pero es precisamente aquí donde comienza su caída. Durante su tiempo en Something Awful, él y Lotax crearon un canal llamado Gaming Garbage. Y de entre la audiencia de este, un afán con el nombre de Mandy. Acabaría entablando una relación con él, volviéndose novios. Ella padecía esquizofrenia, junto con otros estastornos mentales. Los cuales fueron aumentados cuando, según Lotax. David la convenció de que ella dejara su medicación. E incluso reportes de la misma chica que aumentaba como él rompía cosas alrededor de la casa. Y creaba peleas que eran ocupadas por Shmorky para generar culpa y simpatía en línea. Como por ejemplo tenemos la siguiente grabación que fue subida a Tumblr. Este es un extracto de una grabación de 9 minutos. De la cual no conozco el contexto completo. Dejaré un link en la descripción si quieres escucharlo en su totalidad. Solamente queda advertir que es bastante incómodo de oír. So you're screaming at the top of your lungs, you know, what do you want, what do you want, do you want to rape me, that you're screaming at the top of your lungs, you know, probably hoping that the neighbors get it out of context. No! Yeah, uh-huh. And now you're pulling your hair. And you, you, you kick this, 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 this blade over to me, thinking that I'm going to hurt you because I won't. I just wanted to give it to you, I don't want any weapons, I don't want any weapons, I don't want any weapons like that, I don't want to fight, I don't want to fight, I don't want to fight, I just want to know what the truth is, I don't want to fight anymore. The truth is that you are now facing the consequences of harassing two people that did nothing to you. That's what's happening right now. No, they didn't. Aquí no solo nos podemos dar cuenta de la manipulación y chantaje que él utilizaba, sino también podemos percatar su voz. Desde hace ya un tiempo, él venía agudizando su voz, forzándola a sonar mucho más femenina, algo que podemos ver con más claridad en esta comparación subida por Gaming Garbage. Use mom to show you the way. Yeah, I'm dual wielding mom and a gun. Yeah, but mom's not on, you gotta turn mom on. Oh, how do I turn mom on? Turn mom on in the park. How do I turn mom on in the park? Click a button, right mouse button. There we go. Oh, there we go. Alright, hello ladies and gentlemen, this is Just Schmorky again today, and with today we play Clumsy Rex for PC Game Engine 2014. The story is that you need to grab some flowers. Debido a esto, no debería ser sorprendente que la relación de ambos llegara a un fin. Lo que realmente nadie esperaría, sería lo que nos revelaría. Yo fui amigo de Schmorky a los 16, sin embargo las cosas no se volvieron raras hasta que cumplí la mayoría de edad. Él solía hacer roles a una tercera persona, una niña imaginaria de 7 años llamada Darla, quien se parecía bastante a su persona en Clorf, pero con una flor y vestido. Él intentaba hacer que los roles fueran acerca de mí cambiando su pañal y comiendo su popó. Comiendo su popó. Él engañaba a su prometida conmigo. Incluso noté que hizo un dibujo con ambos como adultos, castigando a un pequeño Schmorky. Tenía varios de sus chats, pero ahora parecen perdidos. Quería su aprobación, así que nunca dije que parara. Su rol favorito era hora del baño, donde uno de nosotros era un niño y el otro un adulto, que bañaba al niño y posteriormente abusaba de él. Claro, después de que el adulto le cambiara el pañal y comiera su popó. Si él quería ser un niño, era para que pudiera ver a los niños de una manera sexual sin ninguna pena. Además de su comportamiento inmaduro, tomado un extremo. Dejé a Schmorky cuando me enteré de que estaba comprometido y me utilizaba secretamente para cumplir sus pedófilas fantasías. Además de que no le importó que intentara suicidarme después de que mi familia se enterara que salía con un pedófilo de 34 años. Junto a este testimonio se revelaron capturas tras capturas de conversaciones eróticas relacionadas con niños y scat. Felicilla relacionada con consumir a esas. También comentando cómo la violación vista en el cómic de hace unos minutos, él la había exagerado. Simplemente fue una relación tóxica. Lotax incluso tomó medidas extremas, dada la confianza que alguna vez se le tuvo. Fue dejado con sus hijas sola en repetidas ocasiones. Tenía que asegurarme que no se lo había tocado mientras no estaba. He visto sus sesiones en DeviantArt con pipí y popó. Pese a que jamás las dejé completamente solas, es mejor prevenir que lamentar. No quería que llegaran dentro de años, recuerdo reprimirse como John Wick Mac Forifuck. Llegó sus panties por popis. Si me sabes que eso no podía ponerse peor, bueno... Esto está a punto de volverse más complicado. De entre todos los secretos revelados, apareció un último que al principio parecía no tener ninguna relación. Sandy Pants parece ser un simple e inocente canal, siendo dirigido por una niña pequeña. O eso es lo que esto parecía. Hasta que un usuario llamado Soliloquiff confirmó que no solo Schmorky y Sandy Pants eran la misma persona, sino que era Aisha quien había prestado su voz para el personaje durante años. Cabe recordar que según su perfil, ella era una niña con cierto gusto por el escato y los pañales. Lo cual parece confirmar la teoría, además de un montón más de evidencia que logró salir a la luz. Entre ellas, acaba de resaltar como Low-Tax, revisó ambos perfiles y confirmó la escritura y los detalles eran bastante similares. Algo que debemos también marcar es que la niña también se podría reconocer como Furry. A todo aquel que no conozca diría que Schmorky tenía un odio casi sin sentido ante esta comunidad. Se teoriza que esto se debe a que, gracias al cómic que hace poquito vimos, la comunidad que le dio la espalda, o que pensaba que todo lo estaba exagerando, en realidad eran Forrys. Junto a más material revelado de él dibujado como un conejo, que supuestamente fue trabajo de comisión. El problema es que tal vez nadie pediría algo tan específico como un tú hecho conejo como una comisión, ¿no creen? Ahora, a punto de terminar esto necesitamos atar un último cabo, una cuenta Tumblr llamada Defendiendo Schmorky, la cual demuestra que existen ciertos datos contradictorios. Sin embargo, estos parecen perder importancia entre las montañas de evidencia que se tienen en su contra. Actualmente, Schmorky desapareció de internet, siendo su última ubicación conocida en un hospital a cual fue internado debido a un intento de suicidio. Pese a que él todavía recibe dinero al Patreon, todo lo que él entrega a sus Patreons solamente son garabatos rojos de diferentes deformaciones, violencia, sexo y cosas por el estilo, lo cual demuestra lo dañada que está su salud mental en este momento. Dejando de lado cualquier opinión que tengas de Dave Kelly, sea positiva gracias a la enorme calidad de su trabajo, o negativa debido a todo lo antes comentado, su historia nos ayuda a entender lo mejor, lo rápido que una carrera tan respetada puede venirse abajo de una manera tan espectacular y entretenida para personas. Personas que se encargan de documentar y contar estas historias durante años. Historias que me encargaré de revisar con ustedes en ese lado del internet.